Si hay un arma que recomiendo farmear en Palware es por supuesto la escopeta legendaria, ya que el daño que ocasiona con respecto a su versión normal es más que notable. Para conseguir esta arma debemos derrotar a Susaku, un jefe de tipo fuego cuyo nivel es de 45, así que lo mejor será ir bien preparados para la batalla. A Susaku lo encontraremos en las coordenadas 404-256, que de hecho es el desierto, lo que implica que además de pensar bien en los pals que llevaremos, también debemos contar con las vestimentas que nos proporcionan protección ante el calor y ante el frío, ya que dependiendo de la hora en que vayamos nos van a afectar directamente a la vida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia. No olviden que tenemos la opción de modificar en la configuración del juego el número de pals mostrados y la velocidad del transcurso del día y la noche. Todo esto para facilitar la probabilidad de caída de esta recompensa que es totalmente aleatoria. Gracias por ver el video.